Estamos aquí reunidos en el paseo a Tabapo, reunidos más de 1.500 niños atendiéndolos en su día. Feliz día a todos los niños amazonenses y estamos atendiendo también a las comunas, más de 42 comunas y más de 8.000 niños en cada común. Atendiéndolos y bueno, contentos, celebrando, siendo pintacarita, hay algodón de azúcar, perro caliente. Muy contentos aquí con nuestro gobernador Miguel Rodríguez, con la nueva amazona, regalándole sonrisa. Cariños a todos los niños de Amazonas. Le doy gracias a la gente, a la gobernación, por hacer esto posible para todos los niños. Gracias a toda la gente que ha hecho parte también. Sabemos que ha sido un trabajo bastante difícil y lo han hecho de una manera bastante buena. Así que nada, celebrar. Feliz día a todos los niños del mundo y que la pasen genial. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias a todos por darnos esta gran sorpresa. Feliz día del niño a todos. Muchas gracias.